y cuánto tiempo estará así como plástico usted busca tiene esta calle que les voy a mostrar en el día de hoy comienza desde ejido es una de las calles una de las artes de más comercio lo estuvimos grabando hace unos vídeos atrás así que en la cajita de descripción les voy a dejar ese vídeo que está bastante interesante como pueden ver aquí hay como unos carretilleros muy típicos de la habana vieja y como una feriesita así donde venden fritura y esas cosas así que nada vamos a cruzar vamos a cruzar porque la calle es esta que tenemos aquí por cierto hoy yo ando con chaqueta como pueden ver no es que haga un frío pero está medio que me arrolla no sé por qué tengo la manía últimamente andar por medio de la calle bueno les decía que el tiempo ha estado cambiando ahora no hace ese perro calor ni nada de eso y me puse esta chaqueta porque también estaba cayendo lloviznita como pueden ver el piso está mojado las calles están mojadas y es precisamente por eso pero bueno esto no nos puede detener así que vamos a estar demostrando esta calle bueno si vamos lo voy a decir que esta calle se llama jesús maría ojo hay un barrio que se llama jesús maría este este barrio o sea esta calle como tal pertenece al barrio de san isidro pero bueno el barrio jesús maría en otro vídeo ya lo estaremos viendo ya le estaremos documentando en el momento que estoy grabando este vídeo son las 2 y 21 vamos a coger una orilla porque vaya son las 2 y 21 de la tarde en el momento un típico basurero muy normal hace cuánto no pasará la basura por aquí en esta calle podemos encontrar encontrarnos muchas cafeterías incluso hasta paladares a lo que le llaman también que es como expresión restaurante o algo así nos podemos encontrar también personas que rentan al turismo sea casas de renta hostales y también se van a encontrar millones de solares por ejemplo esto es un solar y últimamente casi todos los solares que en que entra en los vídeos tienen estos palos como para aguantar el techo y no se caiga pero bueno miren no es fácil no es fácil miren por aquí también es un solar pero bueno miren en este caso tiene una puerta que parece que seguramente se cierra por las noches y nadie más puede entrar a menos que viva ahí adentro y podemos ver que hay varias casitas varios apartamentos por así decirlo o varios cuarticos porque los solares son de 4 eso lo abarcaremos en otro vídeo y 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 la libreta y 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 hay un señor que estaba leyendo hierba vamos a preguntarle qué tipo de viento está vendiendo ¿Eso es una serpiente? Sí ¿También la venden? Sí ¿De precio? ¿500 pesos cubanos? Sí Está abrido, miren Uy, qué miedo Esto también le va pues a eso no hace nada ¿Qué miedo? ¿Cómo se mueve? Ay Dios ¿Eso es lo que le dicen el juguito? Hay gente que le dicen juguito, le dicen culero, le dicen majajas Pero eso no... No se daña No ¿Qué hierba usted vende aquí? Aquí venden medicinales Y hierbas medicinales Y hierbas medicinales Medicinales tengo aquí en la espada ¿Qué se llama esto? Esa es la mujer de inflamación Sí Tengo tuba tuba Esta acá Esa y esta Las dos son para inflamación Esta es para el catarro, esta es para los riñones Aquella sirve para una planta Sirve para la mujer Lavarse el bien Para que no puedan infecciones Si tiene infecciones se la quita Sirve para el trómago Sirve para los pulmones Esa es la hierba mora Ah, hierba mora Ah, hierba mora Yo una vez tomé hierba mora Sí Y hierve la sangre también A mí me gustan todos esos hierbas Y esa sirve para la sangre también También, sí Sí, porque esa sirve para una aspiración ¿Ves que dice la gente a cambio, a cambio? Sí, eso se pierde Eso se pierde Ay, qué bien Qué bien Qué bien Aferta el medicamento Hay que cubrir a la medicina verde Que te pierde A ver si más afectivo Que la medicina verde Sí Que la medicina normal La medicina americana Sirve para el tómago Y para dolor Que le toma dolor en la cabeza Con tu tipo de dolor De dolor Con tu tipo de dolor Pues coge la hierba Y te la toma Y el pedo Especial Especial Ay, qué bien Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Yo vivo cerca por aquí Así que seguramente En algún momento Venga a comprar Ayudable Dios mío Se vieron esas serpientes Pequeñas serpientes Pero apenas una serpiente Mira, ni muertas Yo tengo una mascota como esa Ni muertas Dios mío Me da una cosa Me da una cosa Pero pero Ya así Tu he���as Queso Con mi caipo Ya no Más L disturb É Mi 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 Def S aquí en esta calle también hay una primaria que es esta de aquí la primaria yo les voy a decir que en esta cafetería ahí lo que más venden son confituras riquísimas y nosotros cogimos aquí en este yo no sé si se logra ver bien bueno, el tema es que en esta cafetería nosotros cogimos una por comprar sorbetos porque aquí era donde lo vendían más barato que en otros lados en otros lados costaban 350 320 y aquí lo tenían 300 y 20 pesos son 20 pesos en fin que cogimos una por comprar sorbetos que oye se nos dio prácticamente el dinero en eso hasta que nos dimos cuenta reaccionamos dijimos no hay que parar hay que parar y bueno ya por aquí hay cafeterías hay mira una barbería barbería peluquería creo sí porque hay secadoras por allá atrás el espacio está muy grande la verdad una cafetería por aquí que venden pizzas están buenas las pizzas aquí este es un gimnasio de mujeres este es el gimnasio que yo les comentaba no quise grabar porque bueno hay gente que no le gusta que le grabe y yo antes de grabar casi siempre pido películas cuando es una gente así muy... pero bueno ya casi estamos llegando al final de la calle hay un señor ahí que le está dando un perrito eso me da una cosita una de las cosas que me he fijado un montón aquí en La Habana Vieja es que hay muchísimos gatos pero muchísimos dios mío es como que en cada cuadra te encuentras aproximadamente más de 5 gatos literal se lo juro hay muchos muchos gatos que eso en otras partes no sucede y a veces son gatos callejeros que cómico que cómico que cómico había escampado un poquito y ahora está de nuevo volviendo a a llover finito no hay en ese rumbe caballero yo no me había fijado cuánto tiempo estar así miren eso hace cuánto tiempo vamos a ver por aquí si podemos ver algo algo aquí por favor era un edificio miren ahí todavía tengo una taza de baño allí y por aquí han hecho varios varias como bares baltitos esas cosas como estamos en el barrio San Isidro te vas a encontrar muchos grafitis por todas las las paredes prácticamente por todas las paredes miren esto es un hostal ah esto es lo que les decía yo que tenía el signito que digo yo como una i pero bueno todo cuando es rendador siempre tienes el signito ese en azul es de divisa y aquí nos vamos a encontrar con la Alameda de Paula con la avenida del puerto de aquí a lo último miren aquí este edificio como le está saliendo un árbol literal eso son cosas también que que derrumban los edificios empiezan a crecer las matas y cuando vienes a ver tienes un árbol que te ha derrumbado toda la casa eso pasa muchísimo 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 miren eso con la naturaleza caballero no hay quien pueda vamos a chismar aquí por el huequito Dios mio no sé si hubiera alguien ahora aquí bueno no parece porque en esas condiciones miren esta de aquí no 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 literal es un árbol ya formado miren la raíz toda esa raíz ahorita ahorita no lo que le queda para que derrumbe eso es nada es nada yo me imagino que ahí no está viviendo gente arriba abajo si creo que si vive gente pero ya eso es un peligro caballero eso es un peligro Dios mio miren esto aquí es de renta también miren está muy bonito está muy bonito está muy bonito bueno llegamos ya a lo último de la calle Jesús María ojo esto yo creo que era algo de algún centro de trabajo y ahora mismo hay gente viviendo ahí miren hasta la ropa colgada no sé si se logra ver ahí les voy a hacer zoom el día está gris gris por el por el tiempo ¿no? por el tiempo bueno en fin miren este señor buscando en la basura que estará buscando vamos a decir como pregunté buenas ¿qué busca usted? ¿qué busca usted? ¿cosas de plástico para reciclar? ¿cómo? ¿qué busca usted? ¿cosas de plástico para reciclar? ¿cómo? ¿cómo es plástico usted busca? ¿tiene? no, no, no que si busca pero para reciclar eso para refresco ah qué bien qué bien qué bien mucha gente busca en en las basuras sí pomos latas lo que sea lo llevan a materia prima y se ganan unos kilitos como digo yo unos kilitos que sea piña lejos a por lo el aquí es ¿no? la